Muy buenas retros, soy Armando y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de DuckTales, chicos, Remastered Vamos a ello, vamos a jugar la última pantallita que tenemos de momento, que es la luna Vamos allá, luna a topísimo, viajamos a la luna, así que la gravedad estará rara seguramente La luna queda muy lejos, muchacho, pero el queso verde de la longevidad hará que merezca la pena Una, dos, y a volar Vale, vamos al espacio, esto sí que no lo esperaba, ¿eh? Pa-pa-pa Qué bonito se ve, ¿eh? La verdad es que este Remake o Remaster o como lo queráis decir, se ve muy, muy chulo, ¿eh? Eso al cambiarle de apartado gráfico le hizo muy bien a este juego Vale, salimos por aquí Y tenemos un nuevo acompañante, Fenton Vaya señor Masturran, nunca había estado en la luna Y sin casco, ¿eh? Están respirando sin aire Cuando se trata de cadetes espaciales Fenton, tú lo llevas en la sangre Bueno, un genio ¿Por qué diantres tenemos que masticar? ¿Esto es oxígicle? Señor Maspato, es su último invento Vale, ya sabemos que están tomando chicle con oxígeno para poder respirar Es un sabor a oxígeno Cinco buenos mordiscos si puedes respirar lo suficiente En la superficie lunar sin traje espacial Uy, y encima Eres un genio En cuestión de opiniones, a ver ¿Por qué se va el queso verde? ¿Qué quiere decir? ¿No está por todas partes? ¿Por qué dices eso? Todo el mundo sabe que la luna entera es de queso verde Bueno, eso es lo que decía mi querida mamá Y solo un cero de espuma como tú se lo creería A veces, no sé qué voy a... Espera, espera, ¿qué es eso? ¿Alienígenas? Mira, ahí hay alguien Puede indicarnos hola A tu cido, lo sabía Si hay un Maspato, ayuda Bueno, se ha llevado la luna de queso, ¿qué más da? Ay no, tenemos que salvarle ¿Es tan necesario? ¿En serio? Pues sí, si quiere encontrar ese tesoro suyo Señor Maspato, Fetton llevaba el traje del Robopato Es el único que tiene la potencia suficiente Para abrir la caja fuerte lunar Bueno, está bien Quédate aquí a vigilar las provisiones Mientras que voy a buscar Voy a buscar a ese payaso contable Ok Vamos a ello Chicos, empezamos con cinco villitas Y aquí por lo que veo Espera, espera ¿Estáis escuchando esta música? Esta música Esta música, chicos Un pato robot Pato robot biónicos, hermano Vámonos Esto lo siento, pero es que lo tengo que hacer Le tengo que reventar todo Me encanta esta música, ¿eh? ¿Nos van a aducir? Vaya Pero si parece la misma nave Que se lleva Fetton Me parece que esa nave nos va a destruir, ¿eh? Eh, bueno Estoy sin vigar Que me invitan a subir Cuidado con el robot patos, ¿eh? Espérate Vamos a topísimo Vamos rompiendo un poquito esto, ¿eh? No sé por qué están llevando ahora el robot Robot pato Y no sé por qué carajo me acabo de caer Perdonad, chicos Hay algo allá abajo que me interesa Pero por qué me acabo de caer ahí No lo sé No me lo preguntéis, ¿vale? Me acabo de caer porque estaba mirando a este Y ha dicho Pues mira, yo también me tiro ¿Por qué no? Claro que sí Vale Extraterrestres, ¿eh? No parece Ostras, tú Que estos son pinchos, ¿eh? Vale Tranquilo Vamos a subir Y tenemos que recoger Seguramente todas estas cosas De por aquí Así que muy atentos, ¿eh? Hay láseres Vale Ahí está un casco Pero está cerrado por un campo de fuerza, creo Malditos sean Mis gaitas Una pieza del traje Si tuviera la forma de abrir esta puerta Vale, vamos a buscar la forma De poder abrir eso, ¿eh? Creo que por aquí será el camino correcto A ver Vamos a seguir mirando esto A ver si encontramos algo por aquí Que nunca está de más, ¿eh? Vamos, señoras, pato Ah, ahí está, será para abrir la puerta, seguro Podemos Espérate Ahí está Ahí está, ¿eh? Junto con las ratas Fenton Baja aquí ahora Y deja de hacer el ridículo Señor Macpato Menos mal que ha venido Creo que sus alienígenas Querían chuparme el cerebro Y hacerme un ejército De clones de Fenton Va, pronto verán que con uno ya tienen bastante Ayúdame a encontrar el botón De seguridad para recuperar tu traje Robopato Fenton, ¿se refiere a eso? Sí, el sistema de seguridad Desactivado Fenton, eres un genio Vaya, señor Macpato Lo hice en serio La ha reventado No hay gravedad Alerta, informe de daño Sistema de gravedad artificial desactivado Fenton, eres un competente Has roto los mandos de gravedad No se preocupe Los arreglaré inmediatamente Tengo el título de tecnología Nivel de 3 De una diversidad de patos felices ¿Sabes? Oh, no, de eso nada Seguro que le darías al botón De autodestrucción Ya nos sacaré esta Ok Vale, entonces ahora podemos nadar, ¿no? Vale, creo que lo que tengo que hacer ahora Es justamente darle esos tres Perfecto Sistema de gravedad restaurando Todos los sistemas en orden Buen trabajo, señor Macpato Ahora a por mi traje de robot pato Ok No tan rápido, cabeza hueca Tuve que esperar con un genio Y encontrar el traje por mi cuenta Ok Lo momento bien, ¿no? Sí, podemos Podemos ir por aquí Y creo que una de las salidas Era justamente por aquí, ¿no? Creo que esto puede hacer algo Pero no sé el qué ¿Qué tanto? Qué buena ha sido esa, por cierto Vale, vamos abajo Y creo que por aquí A ver, si no te importas Gracias Tenemos el casco Que es una de las piezas Ese es el casco robopato Si no conocía, diría que Fenton Se vuelve más listo Cuando se pone este trasto Tal vez soy un pelín duro con él Muchacho, ok Eh, bien Solo dos piezas más Y podremos abrir La caja fuerte lunar Ok Como nos han robado, eh Los alienígenas, por cierto Vale, creo que por aquí Podemos subir de una Sin tener que dar la vuelta Que eso es bueno Cuidado con los señores estos Vale, aquí la he liado Porque aquí la he liado La verdad, quería Pero a lo mejor si subo y bajo Puedo abrir ese cofre Pero bueno, de momento Vamos a probar A ver si podemos hacer eso Ahí está Justamente vida Eso no me opine mal, eh Vale ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para derecha o izquierda? Ambas son iguales Así que vamos a ir por esta Vale, señor Gracias Estos creo que van volando A su rollo, eh Vale Perfecto Tranquilo A ver si podemos hacer Esto Ahora Esto lo empujamos para allá Y creo que aquí Va a haber una salida secreta Vale Vale Heladito Gracias Nada A ver si podemos Saltar aquí Justamente Perfecto Perfecto Ya me imaginaba yo Que sería por aquí, eh Bueno Lo que hemos recuperado en vida La he liado aquí Así que da lo mismo Vamos hacia arriba Creo que aquí podría haber algo, eh No, no hay nada Perfecto Mágico Espérate que aquí a lo mejor Si dejamos que este baje Perfecto Eh Salta con el bastón Gracias, hermano Vale Tiene que haber algo aquí oculto Porque si no ¿Veis? Algo cariete Porque si no No nos harían eso Perfecto Vamos arriba Y me pregunto Si aquí abran salas ocultas Por algún pasillo Porque tiene toda la pinta No broma, eh Ah, y esto me resulta extraño Que esté aquí Vale Perfecto Y aquí no hay nada Si a lo único Que le parece raro Que hayan estas politas aquí Voy a lanzarla por ahí Que me parece súper extraño Perfecto Supongo que esto es para esto Sí o sí Vale Encontramos otro dosito más Así rando Me parece que he encontrado El corazón Del robopato Menos mal Que Eugenio Me ha abierto el bolsillo Este interespacial Para llevar cosas Ok Muy bien Solo una pieza más Y podré bajarme Esta monstruosidad Poladora Bueno, perdón Poladora Es Es algo más como un espacial ¿No? Vale, perfecto Vámonos hacia abajito Chicos Y Quiero que teníamos que ir Hacia el otro lado ¿No? Cuidado Ahí está Bajo Pim, pam Creo que tenemos que pasar por aquí Vale Tranquilos Acabamos con los robopatos Me he emocionado Ahí Y lo he hecho demasiado rápido Plasmito Que vienen muchos robopatos Vale, perfecto Espérate Atentos El robopuño De la verdad Espérate que ahí hay dos cofres Me acabo de dar cuenta A ver si podemos romperlo Vale, creo que abajo Habrán pinchos Pero no servirán de mucho Así que vámonos Directamente hacia arriba Vale ¿Vale? A ver si hay algo oculto por aquí No, verdad Yo voy a revisarlo Por si acaso Ya decía yo Algo teníamos que sacar Aunque fuera la tarta Me parece más que correcto ¿Eh? Vale, aquí hay algo más Ahí la sala está secreta Vale Ahí está Ahí está Y aquí arriba Creo que puede haber algo ¿Eh? Mira, justamente un cofre Vale, aquí no hay nada más Nada, chicos Estoy buscando a ver si me dan una vida extra Porque tengo cinco vidas Me gustaría sacar todas las vidas posibles Pero bueno Si no hay nada más que encontrar Vámonos directamente a por el traje Que sería lo suyo Eh... Vale Voy a pasar un segundo a esto, ¿eh? Porque puede ser que por aquí está la señora esta Que me da vidas extra de vez en cuando, ¿no? A ver Perfecto Estos cofres están muy bien Mira, por aquí me dan cositas Tranquilo Perfecto Eh... Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Mírala Ahí está la señora que yo decía, chicos Perfecto Dice ¿Por qué está aquí, señora Blake Clay? Porque en gravedad cero Es el mejor sitio para comer, señor Bueno, es un sitio para comer mal Señor más pato Nada de saltarse comida mientras que yo esté aquí Gracias, hombre Me lo dejas todo ahí arriba Muchas gracias, querida Me alegro de verle Pero sé cuidarme muy bien Yo solita Gracias Le empieza a reventar ahí a bolsazos ¿Vale? Perfecto Esperaba un corazón extra, ¿verdad? No esto, pero bueno Perfecto No lo cargamos Ahí está Uh... Demasiada vida me están dando, ¿no? ¿Creéis vosotros que son demasiada pila? A ver por aquí, por cierto No vaya a ser que aquí haya algo oculto No, no hay nada, chicos Siento estricción Pero no hay nada Arriba estoy viendo un cofrecillo La verdad es que estos parecen Los típicos alienígenas que están desesperados con su vida Vale, aquí es un jueguito Esto ya me recuerda Mucho al Mario Al... No puede ser Al Mario Maker, ¿eh? Vale, tenemos el último aparte Del robopato Y dice Siempre me he preguntado ¿Qué pasaría si un genio Al diseñar como este dato Luchara contra el crimen? Ahora tengo tres piezas Puedo volver a Fenon y a un genio Espero que no sea demasiado tarde Ok Pues nos toca volver hacia atrás Y creo que esto va a estar complicado, ¿eh? No puede ser Siempre pasa lo mismo en esa parte, ¿eh? ¿Se dais cuenta? Vale Ahí está Entramos Creo que aquí me voy a dejar caer directamente Porque es tontería Meterme ahí en medio Y... Sí, nos dejamos caer, ¿no? Abajito Uf Eso ha sido muy... Timeado, ¿eh? Abajito también Creo que aquí tendríamos que ir Hacia la derecha ahora, ¿vale? Hacia la izquierda y derecha Primero para ver si aquí hay algo de vida Que me interesaría saberlo Si aquí hay algo Que me pueda servir Cuidado que no me quiero dar Vale, tranquilo Vale, y aquí No puede ser que me choque con todos, chicos Y me haga ese daño Ahí está Me acabo de dar un montonazo de daño Vale, por cierto, aquí no hay nada Y me caigo Justamente, maldita sea Oye Y esto Debería volver hacia atrás Ok Vale, tranquilo Antes de que me sigan persiguiendo al robot Me encanta, por cierto, la música Ya lo sepan, chicos La música es top Aquí La música es top Llamo a un puerto con estos dos Y dicen Estamos de suerte He logrado encontrar todo el traje robopato Toma ya Ahora podemos reventar La caja fuerte Un momento Fenneton Es un genio Yo creo que me ha dejado el billete favorito debajo del asiento de atrás ¿Te importaría traérmelo? Eso está hecho, señor Macpato Pero jefe ¿Por qué vamos a un genio de vuelta a la nave? Para que no descubra que eres robopato cuando te pongas el traje, cabeza hueca Pero si solo sabemos como somos tres, señor No descubrirás de todas formas cuando robopato aparezca y yo me fume, misteriosamente Yo no me preocuparía por eso Un genio será un brillante inventor Pero su capacidad de racionamiento es más o menos como la tuya Ah, eh, eh ¿Quieres ponerte en marcha? De una vez Di tu palabra clave y activa el cachivache del demonio ¿Palabra clave? Vaya, ahora no me acuerdo Porras fritas, soy un inútil Increíble, es porras fritas y soy un inútil Increíble Es decir, soy más útil de ese mundo Señálame hacia el tapón directivo Para poder impartir justicia contra él Déjate dentro del tetra del tro, ¿vale? Y sígueme, ok Vamos con el señor Robo Macpato Señor Macpato Fenton Robopato Se han ido Y yo solo he encontrado este billete ¿De dos mil? No, ¿de dos millones? Ah, bueno Pues se queda debajo del asiento Vale, pues entonces sí que no Sí que no, este chico no es muy listo Robo Macpato, destruye Jupe con el Robo Macpato, eh Está re... Está chetadísimo, eh Vale, yo voy pasando Mientras que él siga destruyendo Perfecto No puede ser que me haya caído ahí Robo Macpato Robo Macpato, por favor Ayúdame Quiero... Quiero, ¿sabéis qué? Antes de seguir Ver qué es lo que hay en el otro lado Aquí nos acompaña Robo Macpato, eh Maldición, eh Vale Esperad un segundito Es que quiero ver si está aquí la vida extra No hay vida extra, ¿no? Me temía que no haya vida extra Bueno, bajamos por aquí y ya está ¿En serio? Robo Macpato Me está fallando bastante, eh Maldita sea que me tiran, Chu Tú, tú, tú Que son demasiados para mí, eh Que me tiran Vale Y ahora llegamos hasta aquí Dice Aquí los cálculos de Eugenio Indigaban que el queso verde La longevidad está justo detrás de esta puerta Aparte sea ciudadano Mientras pulverizo la puerta en cuestión Vale ¿Y los calzoncillos para qué? Bueno, ¿qué le parece, señor Macpato? Es decir, ya tiene vía libre, mi buen señor Buen trabajo, Robo Pato Y ahora... No, no, no Están entrados todos a robar ¡No! Isiduro Dorado ¿Qué estás haciendo aquí? Despiado, dispalfarrador Pues lo mismo que tú, Gilito Intento hacerme Con un nuevo segmento Del mercado Lácteo ¿Serás? ¿Cómo te atreves? ¿Has entrado del queso verde? Ya te gustaría saberlo, jejeje Pero gracias por ahorrarme las molestias De reventar esa puerta Por mi cuenta Ok Oye, ¿y cómo estás respirando ellos? Por cierto, hay una parte donde no he ido, eh Yo tendré a ser unos patos Al malhechor Nah, es tontísimo, eh Golfos Apandadores Va Vale, chicos Esto era evidente que iba a pasar, eh Era evidente Vale, perfecto Yo voy a intentar recuperar vida, ¿vale? Que tengo tres corazones Y tengo en total cinco Así que he perdido un par Vamos a ver Esto por ahí La verdad es que la musiquita me gusta, eh Que lo sepáis Vale Aquí no habrá nada, ¿no? Sí, sí que hay vida Perfecto Siempre la vida está oculta, eh No me preguntéis por qué Atentos A lo mejor esto Puede ser útil No, no es útil Me gustaría deciros que sí es útil Ahora no Ahora sí es útil Maldita sea, chicos Me hace siempre lo mismo el juego, eh Vale Vale A ver, señor Apandador Quítese Me encanta porque No me puede golpear Estando de lado Pero sí lo puedes aplastar Como si fuera esto un poco, ¿vale? Que es lo que no entiendo Vale Es que con el pogo Vas mucho más rápido Por eso voy con el pogo Vale, aquí está la vida extra El corazón extra, chicos Nos hemos dejado un corazón En alguno de los niveles Pero bueno Ya lo mismo Ya tenemos seis corazones, eh Ya solo con eso Ha merecido la pena, chicos Seis corazones A topísimo Ya lo podéis ver incluso ahí en el lado De la emoción He dejado hasta lo otro Vale, vámonos A topísimo con la música, eh La música para este nivel Le queda epicarda Epicarda Vale, el queso azul Cuidado Que vamos a tener que enfrentarnos a alguien, eh Bendito sean mis... No No, una rata un mutante, no No, el queso no Todo el queso mutante No me lo imaginaba Una rata mutante Me lo estaba viendo venir, eh Por Escocia Creo que tenía que ser un cultivo anti-edad No un hongo de crecimiento instantáneo Vale, cuidado No sé qué es lo que va a hacer con nosotros la rata Vale, ni siquiera sé si nos va a atacar así todo el rato Vale, cuidado Vale, se va a transformar Ah, es una rata Es una rata que puede ir de un lado hacia otro, eh Que dices Ahora como un carajo Es imposible, vale Tengo que esquivarla La única cuestión aquí es esquivarla Ok Cuando se vuelva ahí la cabeza Perfecto No puede ser Vale Vale, simplemente dejarla Ahí ya está Vale No puede ser Se ha sido muy sucio hasta para ella, eh Vale, tranquilo Vamos a esperar a que salte Si es una rayita Es una rayita Es una ratita Es una ratita Ven aquí Vale Cuidado que se le va la cabeza ahora Oh Casi, eh Casi Casi Guabetón Bueno, podéis seguir intentando ¿Le he dado? No me lo puedo querer Vamos otra vez Ahí está Vamos ratita ¿Cómo se le va la cabeza, eh? A la rata Uf Ahí casi me pilla, eh Uf Casi me pilla Vámonos Uf Lo deja justísimo, eh Pero saltando tarda muchísimo en darte, eh Vale Abajo Venga, ven aquí Ahí está Perfecto A ver si se cansa rápido Perfecto ¿Notas el queso, porfa? Bien Bien, creo que podemos conseguir el queso Con rato lunar gigante O sin rata lunar gigante Nada puede separar este pato de su queso Verde Y de todos los verdes que me van a dar Ok Tenemos el quesito, chicos Fase superada Y creo que habrá una fase más Supongo Debería haber una fase más, ¿vale? Debería No lo sé, chicos No lo sé Pero bueno, debería haber El pato sería el rey Logro desbloqueado, eh Donde nunca ha pisado el pato También otro logro más Tenemos el quesito Y me alegra saber, chicos Que hemos conseguido esto Ya tenemos 10 millones 10 millones Vale ¿Y ahora qué? Lo conseguimos Chicos Los 5 tesoros son míos Jejeje Chicos Tenemos que rescatarlos, seguro Lo sabía Lo siento, señor malpato Pero tus entrometidos sobrinos Están un poco liados ahora mismo Y si duro dorado ¿Tú has metido a todos estos golfos A pandadores en esto? Me declaro culpable, Gilito He sido el segundo pato Más rico del mundo Demasiado tiempo Pero Esos tesoros pronto Se acabarán Con eso Encima se ríe, eh Dile a tus matones Que suelten a mis chicos No hasta que me des Ese último tesoro No lo hagas, tío Gilito No lo hagas En mi opinión Más pato No estás en posición De discutir Sí Eres duro De pelar Pero dorado Toma tu susto y tramposo Y si duro dorado El pato más rico Del mundo ¿Qué se siente al ser Un segundo Angelito? Y encima aparece esta Mágica de Spell Qué maleducada soy Al presentarme sin avisar ¿Qué haces aquí, Mágica? Rápido Que alguien dé la alarma Bernardo Señor Benkley Llamaba al Pentágono Vended mis acciones Y mis bonos No tan rápido Ilusos ¿Cuácrocholis? Tío Gilito No puedo moverme Yo tampoco Ahora sé Que se sienten En las estatuas Ja Viejos avaliciosos Esos tesoros Valen mucho más Que dinero ¿Y qué quieres decir Con eso? Encontraste El secreto oculto En un viejo cuadro ¿No? Un cuadro De Drake Von Valston Más conocido Como el conde patoso Estos tesoros Son parte De un conjuro Para invocarle Va Estos son patrañas Ya lo verás Con el poder Del condenado patoso A mis órdenes Conquistaré el mundo Ok Ya tenemos Una aventura más Que hacer seguro A no ser Que prefieras Entregarme Tu primera moneda Angelito Sería Una forma Mucho más amable De conquistar el mundo Me ahorraría Muchas molestias Y no me arriesgaría A que patoso Me muerda Por accidente La primera moneda Que gané Jamás Pues me la llevaré Pues me llevaré A tus críos sobrinos Ya verás Que rápido Me traes tu monedita ¿Serio? Bueno Aquí la cuestión Es quitarme cosas Eh Que son nuestros rehenes Búscate a otros Silencio Cerditos Son cerditos De verdad Ahora What the fuck Es mala La tía Es mala Es muy mala Vale Y ahora Me marcho Llévame Llévame Tu primera moneda A mi casa Del monte Vesuvio El 24 horas O tus sobrinos O tus sobrinitos Se convertirán En El aperitivo De patoso Hay cielos Hay veces Que me Que me emociono Voy a acabar contigo Con patoso Esa asquerosa Bruja Piruja Que he robado Todos esos tesoros Con todas las De la ley No es el momento Para lloriquear Dorado Tengo que salvar A esos chicos Va Olvídalo Esa diablesa Se ha esfumado Y ya no podrás Atraparla Puede que tengas razón Y si doro Eso no me deja Más remedio Que Que tal un trato Si me hagas Recuperar a los niños Puedes quedarte Con los 5 tesoros Ja Sin tu moneda Seré El pato más rico Del mundo Y tu no serás Más que un pobre Vieje historio Vendido a menos Bueno Venido a menos Esa moneda No vale ni un céntimo Comparada con el bienestar De mis chicos Me das tu palabra Estás de wasa Trato hecho ¿Sabes que? Creo Señor más pato Creo que te has vuelto blando Has dejado esos mocosos Se conviertan En tu pasivo Y yo A forrarme Por eso Ok Vete a ferir espárragos Bueno En tu pasivo no Sería en tu Ostras tú Que esto continúa Chon 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 Guardando No apagues el sistema Esta misión no sale Pero nos toca ir Hacia un nuevo lugar Chicos Parece esto El mundo de Bowser Seré en el final De Don Mario Recuerda nuestro trato Esidoro Ayúdame a rescatar a los chicos Y el tesoro será tuyo Tú cumple tu parte Y yo cumpliré la mía Ok Chicos Pues lo vamos a dejar aquí Justamente Si 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 Justamente aquí Que así os dejo Con todo el hate De lo que será Supongo que este El último O el penúltimo Espero que estéis disfrutando De la serie Gente Todavía parece que nos queda Un capítulo más Para terminar Este pedazo de juegardo Y nos vemos en la próxima Cracks Chau chau